¿Quieres descubrir cómo murió el mago blanco? ¿Qué le pasó realmente? Quédate hasta el final del vídeo para descubrirlo. Después de la caída de Sauron, un tiempo más tarde, Saruman empleó el poder de su persuasiva voz para convencer a Bárbol de liberarlo. Los Ents accedieron, permitiendo que tanto el mago como Grima abandonaran Isengard. En su travesía por las Tierras Brunas, se toparon con la Compañía del Anillo. No obstante, la mengua del poder de Saruman hizo que la Compañía no viera amenaza en su fuga. Dirigiéndose a la comarca, el que fue el líder del Concilio Blanco la sometió en represalia hacia los hobbits, a quienes previamente había subestimado. Cuando Frodo Bolsón y Samsagat Ganji regresaron de su épico viaje, organizaron una fuerza reducida para liberarla de los agentes y secuaces de Saruman. Desprovisto de sus antiguos poderes y aliados, el protagonista del vídeo fue expulsado de Bolsón cerrado por Frodo. En un intento desesperado, Saruman trató de acabar con él apuñalándolo. Pero la cota de Maya de Mithril del Hobbit lo protegió. Humillado, el que era llamado Mago Blanco, se dispuso a abandonar la comarca, sólo para ser apuñalado en la garganta por Grima, quien ya no toleraba ni insultos ni desprecios. Trágicamente, los hobbits acabaron con el secuaz del mago poco después. El espíritu de Saruman, siendo un Maya, no fue admitido para retornar a Valinor. Tras su muerte, un viento fuerte del oeste lo empujó lejos, despojado de su cuerpo y de su poder. Si te ha gustado el vídeo, te recomiendo este.